Para preparar arroz rojo son un cuarto de cebolla medio tomate medio diente de ajo dos tazas de arroz previamente lavado y dos cucharas de consomé de pollo en polvo ahora veamos la preparación bueno pues ahora ya les voy a enseñar la preparación del arroz rojo primeramente es que el aceite esté bien caliente en la estufa ya después ya con el arroz previamente lavado lo tienes que echar directamente al sartén ahora ya ya que está el arroz ya necesitamos que el arroz como es rojo necesitamos que esté bien dorado para esto hay que menear el arroz hasta que esté como lo ves todo dorado tienes que estar vueltas y vueltas porque si no se va a quemar de una parte y luego otra ya y te va a quedar mal el arroz entonces tienes que estar constantemente dando dando vueltas meneando como se ve aquí pero así hasta que la clave digo yo es que el aceite esté bien caliente porque no te tardes tanto en en dorar el arroz hay otro tipo de arroz que es blanco pero a veces no no necesitas dorarlo solamente es con otra preparación y no lo doras pero ya el rojo ya tienes que dorarlo para que quede con ese con ese tono pues así tienes que estar esperándote el arroz tarda alrededor como de media hora de 20 minutos en en dejarlo que se dore y y como otros 10 o 15 minutos en en que se se cosa con el agua que también tenemos que calentarla ya sea en el microondas yo lo hago en el microondas es más rápido mucha gente lo hace en la en la estufa este pero yo lo hago en el microondas para más fácil como así hay que hay que estar moviendo y moviendo el arroz porque si no se queda ni queda mal ahorita que está así muy blanco pues puedes dejarlo ahí en la tinta ya esperas uno o dos minutos y ya le empiezas a mover otra vez si tienes que tener algo de paciencia pasar al arroz porque si se tarda un ratito así el arroz se usa como complemento no es una comida puede ser con pollo con carne con con todo eso ya como vayan viendo el arroz como ven aquí tiene que ir cambiando de color tiene que ir cambiando de color hasta que se vea doradito ya por mientras que están esperando esto pueden ir metiendo un recipiente de agua en el microondas que es lo que que lo voy a hacer este ya por mientras hago la preparación que la voy a hacer agarren la licuadora cuando es poquito arroz pues no le echen mucha agua más o menos más o menos un poquito más más o menos así de agua por mientras tienen que vigilar el arroz porque luego si no se los va a quemar tienen que estarlo si ven que se le empieza a dorar muy fuerte pues le baja como yo aquí que le puse un poquito fuerte pues le bajo para que hagan la preparación bien porque también esa es la la clave de que les queda un buen arroz como ven ya va a agarrar el color doradito así debes así debes de quedar todo todo el arroz ahorita todavía le falta un ratito unos 5 5 minutitos más y ya ya va a estar bueno por eso le bajé para que para que esté para que esté a tiempo si ven que si no son muy expertos en hacerlo pues pueden sacar el arroz para que no se les queme porque si se les queme el arroz va a ser feo y no al menos a mí no me gusta bueno la preparación de licuadora son los ingredientes que les había dado previamente que es el tomate es un pedazo de cebolla las dos cucharaditas de no suya o puede ser más es para el sabor y falta el comino pero no no teníamos este ya no más este la cabecita el diente de ajo y ya está ya todo esto lo no 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 Echarle más tomatito. Si está así, no es de este color debe estar. Debe estar un poco más rojo. Entonces, hay que echarle otro pedazo de tomate. ¿Qué se le falta tomate? Echarle otro pedazo de tomate. También hay que echarle sal. Se me olvidaba la sal. Pues el sal es al gusto. Pues ya hay que molerlo otra vez. Si fuera su grande, pues ya hay que empezar así poco a poco. Porque si no, pues no va a pescar el tomate. Entonces, pues ya lo dejas presionado. Ya regresamos el arroz otra vez con este caliente. Lo que le falta de dorarse. Y ahora sí ya vamos, lo metemos el agua al microondas. El agua al microondas y es como una masija, un plato de... Es como un plato de estos. Es como un plato de estos. Un plato de hondito. Echamos agua. Esa es de la llave destilada a su gusto. Y ahora lo metemos el agua al microondas. Y ahora lo metemos en el microondas. Lo metemos como dos minutos. Y hasta que esté bien caliente y se regrese en el arroz para checarlo otra vez. Así debe de quedar el arroz de este color. Así exactamente de este color. Ya la salsa se la echan ahorita ya que esté más caliente. Que si la echan ahorita no, se va a estar un poquito más. Entonces esperan a que esté bien caliente el de este y también a que se esté el agua caliente. Solo seguimos meneando porque luego si no dejas, el arroz se quema muy rápido. Entonces tienes que estar al tanto. A mucha gente se le pega el arroz, pero es porque el aceite lo dejan frío o no cocen bien el arroz. O le suben mucho al fuego. Entonces tienen que estar ahí viendo el arroz. Y ahorita lo sacamos, ya puede ir por el agua. Y ya estamos terminando el arroz. No necesitan que esté muy caliente, solamente que esté tibia el agua. No más es para que le quiten lo frío. No crean que debe estar muy caliente. Ahora sí ya viene la parte final. Que es echarle la preparación. Como este es un sartén muy chico, no le van a echar toda esta cantidad. Solamente le tienen que medir. Lo menean un poquito. Lo menean para que se distribuya bien, bien el arroz. Y ahora sí ya le van a echar el agua. Le van a bajar, eso es lo principal. Le van a bajar muy bajo la llana. Y ahora sí ya le echan el agua. Bueno, no se le van a echar todo, si no les va a quedar un caldo de sopa. Entonces solamente le tienen que... Dependiendo del grado de arroz que le hayan echado, le van a echar el agua. Entonces así es. Tienes que calcularle bien y saber. Entonces ya que estamos aquí, lo revolvemos bien, bien, bien. Le bajamos ya como he dicho la flama. Y ya nada más es de taparse. Y ya. Es solamente esperar de 15 a 20 minutos. Tienes que estarlo checando. Si no se te va a pegar o se te va... Lo que más comúnmente la clave es nomás estarlo checando y... Que esté bien... Que esté bien el arroz. Lo puedes destapar, lo puedes ver. Pero la cuestión es que esté siempre, siempre, siempre que esté tapado. Y con la flama... Ahí abajo. Entonces pues ya, esa es la etapa final del arroz rojo. Y pues... Les agradezco mucho. Y gracias. 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 Gracias.